El grupo municipal Vox en Chiclana, a través de su portavoz, Manuel Vela, ha solicitado este jueves una reunión con la representante de la Consejería de Justicia de la provincia, la chiclanera Ana Bertón, para conocer la realidad sobre el traslado de los juzgados a la Plaza Mayor. Vela ha asegurado que el protocolo del juzgado es sólo una declaración de intenciones, un documento en el que simplemente, sin presupuesto y sin calendario, se comprometen a firmar otro documento, el que sí es válido, que es el convenio interadministrativo. Por tal motivo, Vox espera que la delegada territorial y ahora secretaria general del Partido Popular en Chiclana atienda la petición porque quieren transparencia y datos objetivos no venta de titulares. Según sus palabras, no consentirán un nuevo engaño a los chiclaneros.